En la Ciudad de México, solucionamos los conflictos electorales de otra manera. Somos independientes, respetamos la ley, conocemos nuestros derechos, participamos y cumplimos responsablemente con nuestras obligaciones. Con transparencia y honestidad, podemos construir una mejor ciudad todos los días. Vive tu democracia. Autoridades y ciudadanos, vamos juntos. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto.